Buenas tardes, es un primer paso hacia lo que va a ser el 28 de agosto. Lógicamente nosotros también tenemos como oficialismo la obligación de terminar la gestión de la mejor manera. Independientemente de lo que pase el 28 de agosto, considero que vamos a tener que trabajar en equipo para seguir construyendo el club que todos queremos. Sabemos que en mi caso, que estuve en esta gestión, conozco muy bien las dificultades que tiene el club. Tanto las que atravesamos y hemos ido superando, como las que vendrán. Y en el caso de la agrupación negra, la agrupación celeste, tenemos muchas fuerzas para seguir trabajando. También agradecemos el apoyo del resto de las agrupaciones que nos han manifestado en estos últimos días. Me refiero a la agrupación plateada, me refiero a la agrupación rojo punzó, con lo cual sabemos que tenemos un desafío en caso de que el día 28 el socio nos acompañe. Es muy importante por delante. ¿Qué cambió? Porque en algún momento no se iban a presentar, finalmente lo terminan haciendo. ¿Qué cambió? La realidad es que las ganas siempre las tuvimos. Somos un equipo de trabajo de mucha gente joven, muchos chicos que empujamos, que tenemos mucha fuerza, que sabemos la problemática que tiene el club, que nos enfocamos en todo momento tanto en la generación de recursos como en las horas que insumimos en la gestión, entendemos que ese es nuestro principal activo. A partir de ello veíamos que habían sido tres años de muchas tareas y de muchas situaciones complejas que superamos, y que tal vez podía ser momento de alguna otra agrupación. A partir de ahí es que habíamos evaluado la posibilidad de no poner un candidato. Y bueno, en los últimos días han aparecido muchas agrupaciones, como mencioné anteriormente, de brindándonos apoyo, más todo el apoyo interno. Y la estructura que nosotros tenemos de trabajo, que sabemos que es muy valiosa, que traducimos las horas de gestión en generación de recursos, y eso hace que hayamos podido repensar o reevaluar la decisión, y a partir de ahí sentirnos preparados para unos próximos tres años en los que sabemos que también habrá que trabajar y mucho. Mateo, la realidad es que los nombres ustedes ya los tenían, digo, sobre una estructura armada. ¿Les faltaba por ahí ese tema, sabiendo ustedes mismos los recursos económicos para afrontar lo que viene, que ustedes mismos incluso han advertido a otras agrupaciones que se presentan y ganan, van a tener que afrontar esto el día de mañana? ¿Aparecieron estos recursos, estas posibilidades económicas para afrontarlo ahora ustedes? Conocemos muy bien la situación económica del club, la situación deportiva, somos incluso los responsables, cierta forma de tal vez estar en este momento atravesando un momento deportivo que no es el que queremos, no es el que planificamos a principio de año. También sabemos que hemos, durante nuestra gestión, tener aciertos, tener errores, y teníamos un poco la espina de terminar así la gestión, con un presente deportivo inesperado. Y también evaluamos que en tres o seis años, porque acá hay que destacar mucho el trabajo que se hizo en la gestión 2016-2019 con Marcelo a la cabeza, y es un camino que emprendimos de saneamiento del club, donde pudimos lograr un montón de situaciones, como ser sobre todo emparentadas con el orden administrativo, me refiero a un club con una cuenta bancaria sólida, con también una fuerte presencia de fútbol juvenil, que permite que no haya jugadores que tengan porcentajes de personas, sino de convenios con clubes, también hemos logrado no tener paro de UTEDIC, hemos logrado pagar el concurso de acreedores, que todavía tenemos un largo camino, pero sabemos que es un objetivo para la próxima gestión, así como también hemos logrado que no se vayan jugadores libres, y que el club pueda cuidar muy bien su activo estratégico, que son los jugadores. Entonces sabemos que eso en tres o en seis años no iba a poder lograr, así que tampoco queríamos dejar el trabajo hecho de manera incompleta. Ese es el motivo por el que decidimos postularlo. Quizás si las elecciones hubieran sido un año atrás, yo creo que hasta incluso podrían haber arrasado por el momento deportivo. Hablaba justamente de este momento deportivo. ¿Cuánto crees que puede influir en el voto el momento del fútbol? Sabemos muy bien que el fútbol es lo que mueve al club, pero no hay que dejar de tener en cuenta que es un club con 300 empleados, con 25 actividades amateur, con 7 predios. Eso es lo que lo hace grande, lo hace grande sus instalaciones, sus socios y su gente. Hay que estar en todo. Lógicamente, priorizando que al fútbol le vaya bien, es nuestro deseo. Creo que hemos trabajado en este orden del campeonato justamente que casi nos lleva a ascender. Hemos mantenido una base sólida y se han cometido tal vez algunos errores. Hoy nos pone en este momento 5 puntos del reducido y que nos encuentra por ahí en un buen presente en la Copa Argentina, pero sinceramente cuando empezamos el año esperábamos otra cosa. Entonces creo que podemos hacer un análisis y decir qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, y a partir de esos errores que cometimos, no repetirlos. Bien, recuerdo que no te sorprenden los números del club, porque vos sabés que estás en día a día y lo que hay que pagar aquí en la del... como lo dijiste recién. ¿Te sorprende que haya aparecido en la lista de gris como apareció? Así de esta manera, ¿es armado? No, no, nos sorprende. Nosotros nos enfocamos en la situación económica del club, sabemos que hay un factor político que no lo podemos manejar, cada socio es libre, independiente y el estatuto habilita a cada socio que tiene una intención de participar, de hecho creo que hemos demostrado nosotros la agrupación negra, también los chicos de la Celeste, ir ampliando y haciendo cada vez más grandes dichas agrupaciones. Hemos generado, en este caso por eso hacemos esta área, hemos generado un buen vínculo, pero no te puedo contestar si me sorprende, si no me sorprende, son decisiones, es importante y está bueno que se involucre más gente en este momento del club y que haya también una oportunidad para el socio que elija el camino que le quiera dar al club, cada uno con su impronta, seguramente ambas agrupaciones tienen gente valiosa y a partir de ahí tratar de armar el mejor equipo de trabajo después del domingo 28. Hablaste de alianzas, hablaste de la gris, ¿tuviste un acercamiento con la gente de la gris? El diálogo en este club se repite y está presente en todos lados, conozco a la mayoría de la gente que está en la agrupación gris, no voy a dar nombres porque siempre te olvidás de alguien y tal vez es injusto, pero tengo mucho diálogo con todos, los que están en la lista, los que no están en la lista y a partir de ahí entiendo que entre todos tenemos que sacar esto adelante. Gustavo Fraguetti dijo que el adversario es el actor del club, el expresidente del club, él es el adversario que tenemos en la agrupación gris. Por supuesto y coincido 100% con él, por eso pase lo que pase el 28, hay que armar el mejor equipo de trabajo posible para sacar a Quilmes adelante, estamos en este momento terminando un balance que hay que aprobar el sábado en la asamblea que tiene un pasivo de más de 600 millones de pesos, entonces más allá del pasivo y el déficit mensual que tiene el club, sabemos que hay que sacar a Quilmes de este presente deportivo y que hay que arbitrar todos los medios para que podamos jugar en primera división o finalizar esta temporada o la que viene, pero a partir de ahí creo que todos queremos lo mismo, tenemos el mismo proyecto, los mismos deseos, nosotros tal vez lo hemos demostrado trabajando muy fuerte en fútbol juvenil porque sabemos que desde ahí es donde hemos logrado vender 8 jugadores en nuestra gestión y la próxima gestión, sea la nuestra o la de la lista gris, va a tener un activo muy valioso también para traducir en ingresos en los momentos que el club lo crea necesario. Aquí mucho se habló de lo que enfrentan, de la potencia que enfrentan, el meinerismo, eso, ¿qué pensás, qué sentís? Creo que es un poco la respuesta anterior, nosotros tenemos que enfrentar la situación económica y deportiva del club, las elecciones van a ser una situación que por estatuto es inevitable y que creo que marca bien cuál es el perfil de cada lista, cuál es el perfil de cada equipo de trabajo, pero no tengo duda de que cada agrupación tiene gente muy valiosa para aportarle al club las herramientas que necesita. ¿Y viste que siempre se dice el día después? ¿Se confiensa en que el día después estén todos apoyando? 100%, 100% porque aparte conozco a la mayoría de las personas que integran la lista gris y no tengo duda de que termine como termine y vamos a estar todos juntos para sacar aquí no es adelante. ¿No tomar la decisión de sacar el día de los presentes, finalmente a partir de todas las cosas que decían los mensajes, el tema del alberatario, también el presidente del club? Sí, yo pienso que son decisiones de vida, ser dirigente de fútbol es una forma de vida donde tenés que tener todas las partículas prácticamente relacionadas y acorde a lo que necesita un presidente o un dirigente de un club, tenés que tener alineado lo económico, tenés que estar bien con la familia, tenés que tener tiempo, tenés que tomar decisiones importantes y para eso hay que tener bastante responsabilidad y actitud y bueno, eso hace que haya sido una decisión difícil porque es una decisión que involucra los próximos 3 años de vida y si bien yo estos 3 años he trabajado duro, creo que puedo irme a dormir tranquilo con eso, afortunadamente tengo fuerza para hacerlo 3 años más. El socio lo primero que tiene que saber es que en nuestro caso en la lista negra va a encontrar gente que deja muchas horas en el club, que puede equivocar en alguna decisión, pero que nunca va a dejar de lado el análisis, nunca va a dejar de lado el compromiso y nunca va a dejar de lado lo más importante que es el crecimiento del club y que conocemos muy bien cuáles son las tareas estratégicas, conocemos cómo seguir teniendo en cuenta las estrategias correspondientes a sacar a Quilme del concurso acreedores y por sobre todo haremos un esfuerzo muy grande por equivocarnos lo menos posible en el fútbol para poder estar cada vez mejor y cada vez obtener mejores resultados. Gracias por ver el video.